En desarrollo del plan Navidad de Inspirados en Usted, en las últimas horas el Departamento de Policía Meta logró la incautación de 382 botellas de licor adulterado de contrabando, avaludadas en 11 millones de pesos. Estas bebidas cayeron en 5 procedimientos realizados en diferentes municipalidades y sobre las vías del Meta. El comandante de la Policía Meta, Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, nos cuenta más detalles de estas incautaciones. Bueno, tres cosas vamos a anunciar el día de hoy. Primero, la incautación de licor. Más de 2.000 botellas llevamos este año incautadas, pero por la época estamos incrementando los operativos, los controles, y para ello hemos hecho una alianza fuerte con la Oficina de Rentas Departamental. La Secretaría nos ha apoyado bastante, la doctora Heidi, que se encuentra aquí con nosotros, nos ha capacitado un personal nuestro en la policía para que se favorezca esta actividad. Estos últimos operativos se han hecho de revista y de control municipios como Puerto López, Puerto Gaitán y en Granada. Quiero que también articulemos con ellos para que sepan ustedes cómo estamos trabajando y cómo estamos facilitando que la gente no tenga afectación en la salud y la afectación también al bolsillo y las rentas del departamento. ¿Coron, cuántas botellas se han incautado en lo corredo del año? ¿Cuántas ahorita? ¿Y específicamente qué tenían estas botellas? Bueno, acá hay botellas incautadas que tienen que ver con contrabando y licor adulterado como tal. El contrabando, ya lo acabo de decir, afecta las rentas del departamento y el bolsillo. Y las de licor adulterado pues afectan la salud. Aquí encontramos inclusive cerveza que se encuentra ahí comercial, que es una marca hasta reconocida, y está vencida la lata desde el mes de junio, y obviamente afecta la salud. Este operativo, con un licor que también viene en camino hacia acá, suma 96 botellas más otras, más de 300 botellas, latas de cerveza que se incautaron, más otro licor. Este año estamos hablando, en los últimos meses, sobre todo más de 2.000 botellas incautadas, licor de contrabando, más de 40 millones de pesos, es lo que se ha logrado incautar en ese aspecto, lo que tiene que ver con licor adulterado. Por otra parte, la oficina de rentas departamental se encuentra muy feliz con las acciones que ha hecho la Policía Nacional, ya que con los dineros que se recogen por la venta del licor a nivel local, se invierte en salud, deporte y educación. La gerente de rentas, Heidi Villalba, nos cuenta más acerca de este tema. Sí, pues estamos dejando de contribuir la parte de salud y la parte del deporte, porque un porcentaje de este licor, del licor que nosotros consumimos, bueno, va al 37%, va para la salud y el 3% va para deporte. Entonces, nosotros si estamos consumiendo licor adulterado, estamos dejando de aportar a la salud y al deporte. ¿Tiene cifras de lo que va a torno al año, cómo, económicamente, cómo lo han aportado a ustedes? Pues, cifras en botellas, sí, sí ha afectado, más o menos, llevamos unos 300 millones de pesos en incautación de las botellas, en cerveza y en trago adulterado y de contrabando. Hay que especificar que una cosa es el trago adulterado y otra cosa es el trago de contrabando. Nosotros, el trago de contrabando son los que traen de otros departamentos. Siempre yo les digo a la gente que tienen que verificar, que tienen que mirar que el trago que entra aquí al departamento tiene que tener una estampilla de color azul y que tiene que decir Departamento del Meta y tiene que decir ahí el distribuidor que está vendiendo ese trago. Usted nos habla de aproximadamente 300 millones de pesos de incautación de botellas. ¿Cuánto eso podría significar en pérdidas para el departamento? En pérdidas para el departamento son más o menos un 40% en pérdidas para el departamento. Lo que estamos dejando de aportar a la salud y al deporte. Muchísimas gracias.